Minecraft Bienvenidos a Gone in Life Aquí os traigo otro vídeo chicos Y esta vez como todos los sábados Os traigo el aviso para el próximo live stream El próximo evento en directo que vamos a tener En el canal y os diré que va a ser El 3 de febrero a las 8 de la tarde Hora española, será una duración De unas 2 horitas, espero que hagáis Vuestras propias conversiones y estéis ahí Apoyando como siempre ¿Qué vamos a hacer durante el día de mañana domingo 3 de febrero? Pues vamos A tener un directo especial Explorando semillas de la última Versión, vamos a explorar unas cuantas, tengo una lista Bastante larga para ver con vosotros y espero Que también en esos comentarios en directo Dejéis las semillas que más os van gustando Para verlas ahí en el directo, vale, además pues Ya sabéis, contestaremos preguntitas Mandaremos saludos, lo que solemos Hacer en todos los directos, así que espero Chicos que estéis aquí mañana, os recuerdo 8 de la tarde hora española, esta vez Es una hora más tarde de lo que hacemos habitualmente Y os iré diciendo lo de siempre chicos Espero que estéis ahí mañana, el contenido del directo Va a estar genial, simplemente dejar un like Si os gusta el tema de los directos O para más vídeos, si te gusta lo que vas viendo por aquí Y nada, espero que mañana nos veamos en el canal Un saludito Y hasta luego Si tú quieres me puedes hacer un gran favor Un like y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás, este es tu canal Y esto es Gone in Life 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 No te arrepentirás, 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 no te arrepentirás. Gracias.